Dale acércate un poquito, sé que nos conocimos de hace un ratito Nunca había visto algo tan bonito, si no hablamos el mismo idioma Hoy nos entendemos bailando, con la primera canción Vamos entrando en calor, así voy practicando mi inglés Mientras nos damos un beso francés El destino conspiró, para que hoy en la disco coincidamos tú y yo Y así la noche pasó, entre tequila y tequila perdimos el control Y yo le dije hola, y ella me dijo hello No importa el idioma, bailando en la pista si hay reggaeton Ella me habló en inglés, y yo le hablé en español No importa el idioma, si nos entendimos haciendo el amor Mucho gusto señorita El contacto fue casual, intercambio cultural Ella no está aquí, pero baila tan sensual Su figura es cultural, con movimiento en espiral Si la subes a YouTube seguro que se hace viral Y suave, sigue bailando suave La nena está buena y lo sabe Nos entendemos en el baile No quiero que acabe el idioma en el problema, tú sabes Y yo le dije hola, y ella me dijo hello No importa el idioma, bailando en la pista si hay reggaeton Ella me habló en inglés, y yo le hablé en español No importa el idioma, si nos entendimos haciendo el amor Pégate, pégate, báilame sin miedo Bésame, bésame por si ya no te veo En una esquina oscura del club Dime de dónde vienes tú Pégate, pégate, báilame sin miedo Bésame, bésame por si ya no te veo En una esquina oscura del club Dime de dónde vienes tú El destino conspiró Para que hoy en la disco coincidamos tú y yo Tú y yo, tú y yo Y así la noche pasó Entre tequila y tequila Perdimos el control Y yo le dije hola Y ella me dijo hello No importa el idioma, bailando en la pista si hay reggaeton Ella me habló en inglés Y yo le hablé en español No importa el idioma, si nos entendimos haciendo el amor Ruy Blasti